Veamos a Nikocado Avocado presumiendo su cambio físico en Twitter, ya que resulta ser que la noticia de Nikocado Avocado me ha dejado bastante sorprendido y ya todos sabrán cómo este chico dedicó los dos últimos años a bajar de peso y estuvo sin subir vídeos durante siete meses y bueno esto se debe a que bueno Nikocado Avocado había dejado vídeos programados durante estos dos últimos años dos no y básicamente por vídeos donde hacía lo mismo de siempre comer grandes cantidades de comida y cuando todos pensábamos en Nikocado Avocado su estado estaba en la mayor posible y pensábamos que era como que el villano yo que sé pues finalmente oye sorprende con un vídeo donde cuenta todo y pues vemos que está delgado así que vamos a ver estos post que ha publicado creo que la cuenta de Twitter se ha creado recién ya que veo que no ha puesto muchos post o sea este post se lo ha puesto este y nada más y bueno unos cuantos más que estamos por ver en breve aquí está luego a Jaino y pone una foto antigua y una foto actual no y bueno uff amigo qué cambio y la verdad que cambios como estos no son muy comunes en vernos chicos o sea en el sentido de que la mayoría de personas que ya son con sobrepeso ya mayormente ya quedan así bajan obviamente pero no a este punto en el que está Nikocado Avocado que no parece la misma persona o sea hay gente que baja de peso y pero a ponerse así delgado delgado delgadísimo no una persona delgada que se que suba así de peso tampoco yo entiendo que una persona que es delgada pues bueno mucho conseguirá un músculo o subirá un poquito de peso pero wow es como no sé no sé me entiendes aquí tenemos otro vídeo de Nikocado Avocado amigo yo he visto gente diciendo que salió del reformatorio o sea no mames pero aquí dice la gente me alegro mucho de verte mejor puedo escuchar en tu voz el dolor por el que has pasado te envió todo el apoyo dice felicitaciones en serio nunca fui un gran fan pero siempre supe lo que estaba pasando y de vez en cuando veía vídeos en los que hablabas de ti me alegro de que estés bien el giro de la trama el ciclo dice esta ha sido uno de los mayores giros de trama de toda la historia de verdad yo nunca había visto algo como esto personalmente seguimos y tenemos aquí un vídeo de Nikocado Avocado vamos a ver I am always two steps ahead this has been the greatest social experiment my entire life it's gripping to observe all these unwell disoriented beings roam the internet in search of stories thirsty for a distraction from time unspent spoiling their minds yet stimulating them at the same time it's brilliant and it's dangerous I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm all these little consumers all of these lost and bored people people consuming anything that they're told to consume so I am the villain because I've made myself one and you will continue to consume these stories about me year after year after year for as long as I tell the okay well no 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 explícame cómo esto es real y falso Nikocado Avocado usa como que cambio y envía videos a personas diciendo feliz cumpleaños a personas cuando no estaba fraco como pudo grabar previamente diciendo feliz cumpleaños a personas que son con sus nombres y distintas cosas ah ya entendí no sé buen dato no le pone otro me alegro mucho de que ellas cumplió con lo que dijiste que ibas a hacer yo siempre cumplí con tu palabra bueno creí no espero que tú y Orlan no sé quién es Orlan así se escribe sigan juntos me pregunto si él se unió también es un rey de esa desollador de nuevo pero no dejes de lado el personaje el personaje era divertido ya gente que te gustaba el personaje de Nikocado Avocado God amigo la imagen de abajo amigo es un mueble amigos cuidado joder tío me asusté me asusté de verdad es que comparte en cada imagen que dice bro 8 de septiembre Nikocado Avocado antes ahora en la playa madre santa amigo de verdad es que ponte a pensar tener que bajar todo ese peso amigo lol la verdad que es algo admirable imagínate el primer día que empezó el primer día que empezó a bajar de peso el día 1 imagínate hacer pesas estando así por dios ya luego con el tiempo te vas adaptando pero es un poco como lo de Ibai no lo de Ibai la verdad que está de puta madre yo espero que lo consiga no porque ese chico ha tomado dos años pero dos putos años que no es para nada poco tiempo dos años oh eh quisiera que pase un parpadeo pero no dos añitos chicos otra foto Nicocado Avocado antes ahora igual otra foto madre santa es que no parece la misma persona bro un post con 414 mil likes cuidado pero lol que no parece el mismo no parece mismo decía más épico verlo mamado pero bueno está delgado pues bueno que tenemos otra foto hi y bueno cuenta con 45 mil seguidores min una cuenta es una nueva cuenta básicamente bueno la verdad que el cambio el cambio de nicocado a mí me deja sorprendido me he visto muy pocas veces de algún creador al estilo tenía un cambio tan brutal a tal punto que no parece la misma persona que estás acostumbrado que cuando es alguien que ya tiene mucho peso pues lo vas a ver haciendo la vida o alguien que es delgado toda la vida igual no pero bro wow wow es impresionante y que lo haya mantenido en ocultos imagínate esperar el día en el que cuentas toda la verdad el día más épico de tu vida pero me lo oculté dos años y aquí estoy amigos mentí a todos y